It's you boy, I kill the lover boy, quiero dar un saludito a mi gente de zonaurbanaonline.net Latino Mind, siempre apoyando a los rookies del género y de la música Óyeme, nosotros si movemos la música en conjunto, o sea, trabajando con la alianza del dinero Siento amor, acepto amor, oye, J.D. and on the floor, John D.D., the number one for D.D., and R.E.K.N., the other one, the big thing, oye, this, track, set it up, I'm saying it, it's fucking Otra noche más que duermo yo aquí, pensando en los besos que te di Y en lo que algún día fui, y lo feliz que fui, cuando estuve junto a ti No puedo evitar por ti llorar, tan solo de verte Mi mundo ya se va, mi mente no está, mi visión también Y solamente quiero besarte otra vez 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 If, if, if you see me cry, why don't you come back So walk and be, pues human hoy te vais Lo siento Lo siento amor, solo lo que pido es que llenas mi corazón Yeah, yeah, yes, yes, yes Cause, and now I love you, I only need you I only need you Otra vez Otra noche No puedo evitar por ti llorar Tras solo de verte Mi mundo ya se va Mi mente no está Mi visión también Yo solamente quiero besarte otra vez Otra vez Yo soy mi cariño Yo soy mi cariño Solo quiero que tu mano Chile, Indonesia, Colombia, Chile, Puerto Rico, España, Alemania, Japón, el mundo entero Cagado por ti If you see me cry, why don't you come back Solo que pego a su mano y veo más Porque tan lejos, amor Te necesito, por favor Ay, amor Ay, amor Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Yo soy Lago Boy Mixtape Stereo Live